hola coleccionistas siguiendo con esta línea de star wars hoy les traigo a luke skywalker en su versión de el retorno del jedi ya volvemos listo por acá venimos con la caja esta es versión se ha hecho colectivos que fueron como los primeros en trabajar con las licencias de star wars entonces en la parte de adelante vemos a luke skywalker con una de sus de sus outfits que vemos el branding de disney el branding de star wars de luke skywalker deluxe aquí lo vemos en las escenas de la estrella de la muerte cuando se enfrenta a dar vader y el emperador palpatine y de nuevo el branding de star wars esta caja es bastante sencilla se levanta de esta manera y quedaría aquí por acá tenemos una cubierta una arte mostrando otra de las vestimentas que trae esta figura que vamos a dejar por aquí a un ladito y la caja ya entonces venimos con los accesorios listo estamos aquí con los accesorios esta es una versión deluxe entonces esta versión nos trae un poncho que es de la primera parte de la película no recuerdo bien si es endor donde están los y box que es donde pues luke va con los rebeldes a tratar de ir allí pero luego pues vuela posteriormente hacia la estrella de la muerte aquí precisamente este esculpido es cuando van en esas motos que en este momento se me va el nombre bien de las motos aquí podemos ver el esculpido este esculpido del casco no me parece tan bueno como el otro pero pues digamos que trae un esculpido extra esta otra es creo que la primera parte de la película cuando van donde ya va el hot a liberar a a liberar a Han Solo y a Leia y por acá tenemos varios pares de manos tenemos estas enguantadas y también tenemos esta que la tiene la figura que es la versión con él con la destrucción pues de la mano trae un blaster en realidad trae dos juegos de de sable de luz uno que es el que se le pone esta varita que es simulando pues el sable de luz encendido y el otro pues apagado en cuanto a accesorios es pues solo esa parte y esta capa la base y esta capa que trae también es decir trae tres vestimentas la capa este no sé cómo se llama saco y el poncho ya volvemos con la figura bueno la figura como tal pues digamos que tiene el propósito de múltiples usos o múltiples vestimentas entonces trae un una vestimenta básica igual es la que trae el personal en la película y se le traen unos accesorios para que luzca diferente pero el básico pues es este con el traje negro que trae este cinturón y trae esta pequeña mochila el traje pues es tal cual lo que skywalker en la versión de la película de la sexta parte el esculpido me parece que side show tiene unos buenos esculpidos en lo que se refiere a star wars me parece que se ve muy bien aquí a mark hamill que tuvo pues un cambio físico a partir de la segunda película si no estoy mal a partir de un accidente que tuvo las manos los detalles que tiene de las manos son muy buenos la espada de luz que tiene es muy buena esta figura yo la adquirí de segunda mano y pues también estaba muy muy cuidada solo tenía un detalle que es la parte de la donde se le cuelga el sable se le desprendió que sería pues esta partecita este gancho que no tengo como las habilidades para hacer el arreglo pero trataré de organizarla para mí es una figura digamos básica pero que cumple con lo que es un look skywalker para la para la colección de star wars obviamente pues esta podría ser también existe ahora por hot toys creo que es exactamente esta misma versión solo que un esculpido hot toys y si se nota un poco de diferencia pero creo que trae exactamente los mismos accesorios que les acabo de mostrar también existe otro look que también creo que va a salir próximamente que es el de la versión de que va con el traje de con el traje de conductor de de las naves de los ex queens que es con el casco y pues con el traje naranja que ese también es otra versión y ya pues en la versión que si creería que es más difícil de conseguir nunca lo he visto en venta el look skywalker de las películas nuevas de la séptima a la novena nunca pues nunca lo he visto en venta y creería que se puede conseguir bastante caro y es pues obviamente la versión vieja de del look skywalker como les digo para mí esta figura es bastante buena la conseguí en menos de creo que fue como en 900 800 mil pesos y para todos los accesorios que trae me parece muy buena y no sé a ustedes que les parece me lo dejan en los comentarios los voy a dejar con unas imágenes de la figura con los diferentes trajes y sin más pues recuerden darle like compartirlo y si les ha gustado el contenido de este canal por favor suscríbanse y nos vemos en la próxima y 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